¿Qué pena es la que yo siento por culpa de una mujer para poderla sufrir? ¿Qué fuerzas hay que tener? Te entregué mi corazón sin medir las consecuencias De mi querer se burló la pícara Sin conciencia Pero no importa, así es mi suerte Señora, pasen un trato Señora, prefiero el fuerte A mi naranja, el naranjero Que pasen un trago luego Un albertiero La, 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 la Porque mi suerte es maldita Temprano canta la diuca Y el chuncho al anochecer A todas horas yo canto para olvidar Mi querer Pero no importa, así es mi suerte Señora, pase tu rato Señora, prefiero el fuerte A mi naranja, el naranjero Que pase mientras lo luego Jurarme quiero A mi naranja, el naranjero Tocona a los violines Primero y segundo Prepárense para tocar El clarinete dulcemente Toca do a do al clarinete El clarinete dulcemente Toca do a do a da El clarinete dulcemente Tocona a los violines Primero y segundo Tocona a los violines Para tocar El fagot señala el contrapuntola La 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 El fagot señala el contrapuntola La 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 Bellas melodías El tocarán a los violines, primer y segundo, prepárense para tocar. La trompeta domina toda la orquesta, trompeta, trompeta, domina toda la orquesta, trompeta, trompeta, tr mente, producto, trompeta, domina toda la orquesta, Ella es la melodía, toda la solana a los violines, si me la hizo un fútbol, toda la solana se para tocar. Gracias.